Buenos días, sigo con el labio super mal Me dio bien, bien fuerte en el labio ¿Qué nos hemos pedido en el hospital? Pescatito y pizza vegana Unas patatas asadas Está rica Está caliente Teta de Aya ¿Qué te estás enseñando a la teta Diana? Todo lo que sea miniatura ¿No te encanta? Y mira tu collar, Diana Sí, es de mía, es de Aya Bueno, tú se lo regalaste ¿Vamos a trabajar con mamá? Sí, que ya tengo aquí Uy, cuidado Mira Me tenía que enseñar a la familia que ya ha crecido todo Lo que hemos sembrado Este es el antro Ay, las fresas ¿Qué pasó? Mira familia, ya nos han salido fresitas ¿Dónde están? Aquí 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 Dos, ha puesto tres Ha puesto, mira el manzanero Manzanero Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina Uy, sale, sale Si quieres os puedes dar una vuelta ahora que estamos aquí en la bici Te voy a matar Con cuál Mira 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 Mira, Diana me ha regalado una cesta Que se la voy a cambiar a mi Es que pasa, no funciona Se la voy a cambiar a mi bici Que ya está oxidada por cierto la mía Ay, yo no se puedo grabar, pero me han dado la bici Mira 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 Ay, yo no se puede grabar Pero me han atragado la bici Y he ido conmigo a comprar pan y guendillas Familia, hay que ver Hay que ver lo que me he reído con las vicinas Acabo de entrar literalmente a casa Desde que os he grabado antes, que ya ha pasado Bastante tiempo Y es que me he encontrado con las vicinas Y no sé Esto es lo que decía yo el otro día Que muchas veces empezamos a juzgar ¿Dónde voy a tirar yo esto? Que antes me ha llegado un paquete Y me lo han abierto las niñas Y se escapó ahí fuera Se escapó, ni que fuera un gato Que eso familia, que nos hemos quedado hablando Un montón Y mira que ya llevamos aquí unos meses viviendo Y súper majas Llego también O sea, yo estaba hablando con una de las vicinas Me vio llegar Y nada, me hizo así Porque como Diana me regaló la cesta Me ha dicho Ay, pues tu cesta está bien chula Y ya empezamos a hablar Por aquí, un poco por aquí Y ya como que establecemos una conversación Y llega una señora Y dice Dice, pues mira Yo siempre te quise saludar No sé qué ¿Cuál es tu idioma? Digo, español Y me dice Ay, yo sé hablar español Y empieza Un, dos, tres No sé Me hace mucha gracia Y nada Nos hemos quedado ahí muchísimo tiempo hablando Y no sé Súper contenta Y ya como ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu marido? ¿Tus niñas? Y yo igual No sé qué Pues siempre os veo Y no sé qué Se ve que es un, no sé Súper bonito Y luego dice Digo, tienes un buen acento español Digo, tienes que practicar español conmigo Y así yo contigo Y me dice Pues sí Dice, mira Dice, mañana se hace buen tiempo Nos venimos aquí Ahí, aquí afuera A tomar algo Digo O puedes venir a mi casa Tranquilamente Y yo como que digo Muchas gracias Como Wow No sé Me hace mucha ilusión Y ahora voy a enseñar el paquete Que me llegó esta mañana No sé si lo quieres ver o no Pero a mí me gusta compartiros con vosotras Que antes He ido con Diana a recogerlo Y no os lo he grabado ni nada O sea Mirad como yo tengo la cara Ojeras Sin nada de maquillaje Pero no me importa Es que De tanto regañarme Diana por las gafas Mira llevo unas Y hoy me han llegado otras Pero le voy a dar la vuelta al coche Y va a decir Al teléfono Ya, perdón Se habló demasiado rápido Porque H Hoy tienen fiesta en la piscina De Aya Y entonces Han ido a la piscina Y ahora van a volver Casi Tengo que prepararles la cena Y todo eso Estas son las gafas Que me he comprado Hoy Me he comprado Me he comprado Este bolso de Guess Me ha dado a mí Con el Guess Y este Súper bonito La verdad Es que me ha encantado Porque yo tenía miedo A que fuera Bastante grande Y ya sabes que yo O sea No es lo que yo quiero Y me viene con este Monedero Que también se puede quitar Y meter dentro Y es súper O sea Se ve que Se ve que es de una buena calidad Se ve que es buena calidad Súper bien hecho Os voy a dejar una foto Para que lo veáis entero Y me encantó Y a Diana igual Súper bonito Y tiene luego Estos Este coso Yo ya hablo igual que Diana Para que Para que tenga la forma Así Y mirad Qué cosa más bonita Me encantó Os lo prometo Junto Con este Esta cartera Monedero Pero que también se puede usar así O se puede Desenganchar Y engancharlo Aquí Aquí Y queda como Todo dentro Y luego Me encanta este cinturón O sea No sé Me ha encantado Y ahora para salir así Con las niñas Para ir a la playa Y para llevarlas a la piscina Y todo eso O sea Que te coge bastantes cosas Y a la vez Vas tú Bien elegante ¿Sabes? No es el típico Bolso negro Que yo daba yo ahora mismo Ah no Yo llevaba El pequeño que está ahí Y aparte Me he cogido Estas Deportivas No estas No son deportivas Que son estas De Calvin Clay Súper bonitas también Todavía no se he probado Espero que me queden bien Tienen bastante talón Y yo no soy muy amante Como que no sé andar Con un zapato tan pesado Pero no sé Es que las ve que estaban súper rebajadas Y digo no las puedo dejar escapar Para ahora Para poner ahora en verano Con falda Es que me he comprado una falda En color blanco De Shane Para morir de amor Y me pienso comprar más La compré en color blanco Vaquera en color blanco Súper bonita Y no sé No sé Díganme qué tal ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha gustado más? Mis gafas Me bolso Tres en uno Porque son tres en uno Un mes Un mes patukis Qué bonito Me encanta Me encanta Tengo ganas de Tengo deseo de estrenarlo Y nada Me voy a levantar A hacer Creo que voy a hacer Alitas de pollo al horno Y voy a hacer arroz Así así también puedes llevarte También con él Al trabajo Y Hoy es jueves Para nosotros Os había prometido Subir un vídeo Hoy ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Vale Ya sé lo que tengo aquí Es Ay esto malísimo Es de Es de la bici Como hacía Casi un año Que no la saco Que si me Como se dice Se me puso de ese color Que ahora mismo No me sale el nombre Me voy a lavar Con jabón Rápidamente Que os tenía prometido Hoy subir un vídeo Pero no me ha dado tiempo Os lo prometo O sea Hemos estado todo el día Afuera haciendo cosas Luego en casa Aunque No os grabo mucho Porque igualmente Aquí en el vídeo Parece que No Que estaba aquí en casa Y luego se va afuera Pero no sé cuántas veces He salido afuera Desde que me levanté Por la mañana A llevar a las niñas Al colegio A las ocho y media Volví Quedé con Diana Fuimos a desayunar Volvimos Fuimos a hacer Unos recados Volvimos Yo limpié la casa Bueno Un montón de cosas Y Y bueno Y ahora ya Casi son las seis No casi son las seis No Las siete menos cuarto Súper tarde Me voy Os dejo Buenos días Familia Madre mía Nos tienen la lluvia Y el sol Que nos haces una idea Mira Yo acabo de empezar aquí Porque estaba lluviendo Hace rato Estaba quitando El espantapájaros Bueno Espantar Espantar poco Me espanta más bien a mí Por la noche Cuando vengo a bajar Las persianas Es que me asusto Porque me creo que es una persona Pero los pájaros Le hacen bien poco O sea Le hacen caso omiso Y nada Quiero enseñar Mira lo que nos plantó la abuela Lo único que bueno Con el frío Como que va creciendo Despacito Esto lo había Había puesto un montón de cosas Pero pocas cosas Han salido No sé si las otras tardaron O no van a salir Ahí también se aprecia algo En ese también de ahí En ese también de ahí Bueno y aquí ya Lo de siempre Que ya ha crecido Ya todo Son guisantes Brócoli Eso de ahí creo que es Son grasoles Aquí hierba buena Pero que como hace frío Todavía no está cogida Y aquí creo que son cebolla Y aquí está La higuera Se llama Para hacer higos Aquí las niñas Suelen jugar mucho Con las bolas Cuando hace un buen tiempo Y el viento Me las ha llevado Para ahí Luego los recogeré Esas son patatas Mirad que grandes O sea Mirad que bien están Por aquí tenemos Orégano Por ahí albahaca Creo Cigolla Y ahí tenemos La cosa esta La planta esta De uvas Que no sé Como se llama Y por aquí Por aquí es donde salió Ya todo 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 Mira Mira que chulo Estas creo que son flores Aquí yo no sé Que es esto Ay el ungui Enomo gruñón Las niñas No sé Donde lo habrían puesto Mirad Estaba en el medio Aquí los guisantes Que están Bueno lo que me ha dicho Mi madre Que están demasiado juntos O sea que necesitarían Más espacio Para Para que sea Para que hagan O sea Para que estén Mejor Pero bueno Tengo muchas ganas De ver Así Guisantes ya colgando Porque yo de pequeñita Me encantaba Cuando mi abuelo Pues eso Tenía Tenía muchas tierras Y plantaba Y plantaba Plantaba cositas Y me encantaba Comer habas Guisantes Y todo eso Me hacía mucha ilusión Mira por aquí han salido todo 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 El caso de esto Es que le hemos dicho Pues a la abuela Le hemos dicho A la abuela Te compramos Macetas Maceteros como estos Y ella nos ha dicho que no Nosotros tomamos agua Embotellada Dice Que ella lo vio Vio un vídeo En TikTok De alguien Que las utilizaba Para hacer flores Y todo eso Y mira Quedó genial Quedó súper original Así que nada El tema del cispel No hemos dado Con el mismo color Ayer Hachis Sí compró otra vez este Pero parece ser Que es más bien Del color que tenemos ahí Que este de aquí Pero bueno Poco a poco Ahora nos falta Tirar eso Y tirar la barbacoa Comprar otra Tirar este carro Que ya Ya no lo voy a usar Y aparte Que se ha puesto Con la lluvia No tenerle protegido Se ha puesto Como verde Se ha puesto Como Malico Pero me da mucha pena Porque la verdad Que es Está nuevo todavía Dijidme familia Si tienes algún truco Para quitar Esto de aquí Donde teníamos A lo mejor No sé Se queda cualquier cosa De metal Y suelta Este color El otro día Lo he intentado Limpiar con la lejía Pero se ve que Tampoco funciona Así que Tendré que buscar yo Alguna solución Y nada Voy a tomar Mi primer café del día Que espero que el día Ya se quede así Aunque en la aplicación Me aparece que va a haber Bastante lluvia Viento Pero aún así Tendremos que hacer cosas Porque Vamos a ir a Al Ikea A cambiar unas cosas A devolver unas cosas Y a comprar algo Nuevo Y a comprar otras cosas Entonces también Tendremos que pasar Por el decatlón Porque La vamos a alquilar Una vicia Que mañana Tiene Tiene como prácticas Con la policía No sé si Hace en nuestros países O no Pero aquí como que Les llevan cada año Y van con la policía Les enseñan Y todo eso Así que tenemos que Llevar la O sea Tenemos que ir al decatlón Tenemos que hacer Un montón de cosas Y tenemos que volar Para volver Para recoger Las del colegio Y ya la habíamos Enseñado una Por la aplicación En color azul Como la mía Pero Esperemos que también Esté en la tienda Así que Nos vamos Mira Aya Uy Vale Aya no requería Esta O sea En este color Como la mía La había gustado mucho Porque se la habíamos enseñado Por internet Pero no tienen Así que vamos a coger Esta de aquí En este color En color Como naranja Rosita Así clarito Como así Mirad De familia Hemos pasado por una tienda Hemos comprado Bueno Agua Pan Y comida Y hemos venido aquí Recordando viejos tiempos Cuando aún estábamos en España Y todo eso Ay Qué tiempos aquellos ¿Qué estás sacando? Hace frío Mira Es que ese tío más chulo Me ha traído No en serio O sea Vamos a comer fuera Porque yo tenía muchísimo hambre Pero pensé Al lado del agua Al lado del agua No Mejor Qué bonito Me encanta Ay me encanta Vale Pues ahí mismo Me hace mucha ilusión Comer aquí Yo con él a solas Qué bonito Pues ya hemos comido Madre mía Esto te da un chute de felicidad Que no os puedes imaginar Mira Qué bonito O sea Descubrimiento Me encanta descubrir sitios Y Y mientras que estábamos comiendo No sé si me voy a escuchar Porque estamos al lado de la carretera Mientras que estábamos Estamos todo el rato diciendo Jo Si están viendo aquí nuestras niñas Jo Si están viendo aquí nuestras niñas Es que es verdad Porque a partir de ellas Les encanta muchísimo El tema del picnic Y todo eso Así que la próxima vez Vendrán ellas Mirad Por favor Qué buen tiempo O sea Qué calidad O sea Qué 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 preciosidad Ay por favor Familia De verdad Si tienes un sitio así al lado O que sea No tiene que ser Así exactamente Pero si tienes un sitio Donde hay naturaliza Y hay mucho verde Os prometo familia Que es la cura Perfecta Qué tenemos aquí Tiene unos bichitos Que son ranas Ranitas O que son Peces La cura para el alma No hay Que es la cura para el alma No hay No hay Que es un lugar Si es